Agradecemos la presencia del magistrado de la Sala Regional de la Ciudad de México, el maestro José Luis Ceballos Daza. De la consejera electoral del INE, la maestra Dania Paola Rabel Cuevas. Y del director regional del Departamento de Derecho en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus, Ciudad de México, el doctor José Pablo Abreu Sacramento. Cedemos el uso de la voz al director regional del Departamento de Derecho en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus, Ciudad de México, al doctor José Pablo Abreu Sacramento. Adelante, por favor. Muchas gracias a todas y a todos los aquí presentes. De primera instancia, quiero agradecer al Tribunal Electoral, a su Escuela Judicial, por la oportunidad que me dieron de coordinar esta obra, a la doctora Gabriela Rubalcaba y Bárbara García Hoyo, también al director general de Documentación, Agustín Millán, por esta organización, y a quien nos acompañan de manera presencial y virtual. Además, me da muchísima alegría compartir este espacio con dos colegas a quienes admiro, por su desempeño profesional y análisis jurídico. Consejera, magistrado, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy muy emocionado de participar en esta celebración internacional de las letras y de hacerlo bajo este histórico y bello recinto. Y mi emoción parte de recordar a Borges cuando exaltaba el potencial de los libros como invención humana para extender la imaginación y la memoria. Y es que esta obra parte de la memoria electoral y, a partir de la crítica constructiva, despierta la imaginación técnica para proponer nuevas formas de acercarnos a los retos político-electorales, administrativos y judiciales. El objetivo de la obra que me encargaron coordinar, pues tenía dos objetivos principales. Realizar un estudio que es usual en el Tribunal Electoral, después de procesos tan relevantes como son las elecciones intermedias, para analizar las sentencias emblemáticas que resolvió y dictó el Tribunal. Digo que es un proceso usual porque algo natural de la democracia es que estamos en un proceso continuo de revisión, análisis y mejora. Y por otro lado, quiero señalar que este encargo también tuvo sus dificultades porque había que seleccionar un número de sentencias en un proceso que dio muchísimas sentencias de las que se podían hablar. Y por otro lado, el objetivo también se alineaba a los 25 años del Tribunal Electoral como órgano del Poder Judicial Electoral de la Federación. Y pues ahí lo que hicimos entonces es, a partir de esta selección de sentencias, revisar los precedentes que se habían dado en esos temas y analizar la evolución de la interpretación que ha realizado el Tribunal Electoral a partir de modelos de estructura argumentativa. Y cerró el libro con un análisis global. Quisimos ver igual de qué manera el Tribunal analiza ciertos principios. La obra da oportunidad de regresar a los orígenes del Tribunal y a identificar cuál es el rol de una organización electoral judicial en nuestra democracia. Y en ese sentido, pues se refrendan los dos, yo diría, los dos encargos que el Estado mexicano le hace a las y los magistrados electorales. La resolución de conflictos político-electorales por la vía institucional, es decir, han quedado atrás los conflictos político-electorales que se desahogaban en las calles y con violencia. Y por otro lado, la ampliación del disfrute de los derechos humanos. Esta es una obligación no sólo del Tribunal, sino de todas las autoridades del país. Pero las autoridades judiciales, digamos, tienen un encargo terminal en nuestro país. Es el caso del Tribunal Electoral. Y además de estos dos grandes encargos, podemos igual encontrar en las sentencias del Tribunal aportaciones a la división de poderes, al federalismo, al control de constitucionalidad y convencionalidad, a la justicia abierta a través de sentencias ciudadanas o de fácil lectura, y a la concepción del recurso judicial efectivo o de otros derechos humanos conexos, como la no discriminación, la libertad de expresión, el derecho de réplica. Esta obra nos permitió repasar un poco lo que ha pasado en la transición mexicana, en la transición democrática mexicana, desde, pues, digamos, la reforma que se le llamó definitiva y que hoy en día vemos que no terminamos de definir cómo queremos organizar a nuestras instituciones democráticas de 1996 al 97, donde arranca formalmente la época del Tribunal Electoral como órgano del Poder Judicial de la Federación. Y las recomposiciones que tuvo nuestro sistema electoral y también las alternancias que se fueron dando en el poder. Y finalmente, pues, para llegar a esta, pues, nueva alternancia que se dio en 2018 y a una recomposición también que estamos, pues, constatando y, pues, afrontando como instituciones y como sociedad. Esta transición política que tuvimos en México puede ser contada, pues, desde los textos de José Goldenberg o desde el análisis electoral, a lo mejor, de César Astudillo también, pero podemos también revisarla a partir de las decisiones de los órganos electorales. Y este es el caso de esta obra, Elecciones 2021, que, pues, presenta las interpretaciones más importantes del Tribunal Electoral. En ese sentido, pues, creo que lo que nos permite esta obra es revisar de manera crítica, podrán constatar en los capítulos, que hay capítulos que hablan muy bien de las decisiones, pero hay también capítulos que se acercan, se aproximan de manera crítica, constructiva, para el análisis de estas cuestiones de carácter político-electoral. Y menciono esto porque creo que, como coordinador de la obra, pues, me alegra mucho, pues, volver a constatar que el Tribunal Electoral está en un esquema de tribunal abierto, abierto al diálogo y a la revisión. En alguna ocasión, cuando me invitaron a participar en las cuestiones electorales en el tribunal, me tocó escuchar a Fernando Rey en un observatorio a propósito de la revisión de sentencias electorales. Y, pues, él llegó a hablar de la sentencia que estaba presumiendo el Tribunal Electoral, que era el de las antijuanitas, en donde, pues, se obligó a los partidos políticos a materializar la representación efectiva y el acceso a las mujeres al poder legislativo. Y llegó Fernando Rey a criticar la estructura argumentativa de esa sentencia. No los efectos, pero sí la estructura. Entonces, la invitación que me hicieron partió de ese supuesto, de que había la posibilidad de hacer un análisis académico serio y crítico, pero crítico constructivo. y creo que, pues, el resultado, ahora nuestra y nuestro invitado le platicarán, pero creo que es un buen resultado para el análisis de quienes se dedican a estos temas o quienes quieren estudiar estos temas. En particular, yo señalaría dos capítulos que presentan modelos de análisis interpretativo, el del doctor Roberto Lara Chagoyán y el del próximo doctor Fernando Gesto. Y también las miradas críticas de María Marván, Natalia Calero, Jessica Esquivel y Berenice García Guate. Quiero agradecer a todas y a todos los autores, a quienes no he nombrado, a Fabiola, a Arturo, a Tania, a Carolina, a Tito, a Irene, Giovanni, Toño, a Susena y Julio. Y finalmente, para cerrar, pues, quisiera, como, pues, a propósito de este marco de la feria en el que estamos, pues, recordar a André Gide, Nobel de la Literatura, que señalaba que ante ciertos libros uno se pregunta quién los leerá y ante ciertas personas uno se pregunta qué leerán y al final libros y personas se encuentran. Yo confío que esta obra se encuentre a servidoras y servidores públicos, a estudiosas y analistas, a estudiantes universitarias y que encuentren en esta obra material útil para el mejoramiento de nuestra democracia. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor José Pablo Abreu Sacramento. Tiene el uso de la palabra la consejera electoral del INE, la maestra Dania Paola Rabel Cuevas. Adelante, consejera. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas. Les quiero ofrecer una disculpa anticipada si de repente tengo que pararme un momento de la mesa porque estamos en sesión del Consejo General por la implementación de este denominado Plan B. Estamos en este momento haciendo la designación de un encargado de despacho para la asquería ejecutiva. Yo ya intervino pero todavía me falta votar, entonces de repente a lo mejor me tengo que parar un momento pero sería por ese motivo. Saludo con mucho afecto desde luego al magistrado José Luis Ceballos Daza y por supuesto al coordinador de la obra el doctor José Pablo Abreu que tuvo además a bien coordinar a 17 investigadores e investigadoras de talla nacional y que nos da como resultado esta obra en materia electoral que sin lugar a dudas abona a un debate inacabado de cómo fortalecer nuestra democracia y a mí me parece que ya ese simple detalle hace valiosa a esta obra pero además hay algo en lo que me quiero detener con relación a la misma porque está haciendo un recorrido de 25 años de qué ha abonado desde el ámbito jurisdiccional la autoridad electoral y creo que eso es fundamental porque aprovechando un poco este ambiente de reformismo electoral en el cual nos encontramos en este momento en México cuando pensamos nosotros en reformas electorales que se han hecho desde el ámbito electoral pues es muy fácil recordar 1990 cuando se crea el Instituto Federal Electoral 1996 cuando se le da la naturaleza de organismo constitucionalmente autónomo 2007 cuando se crea el modelo de comunicación política que aún sigue vigente 2014 que se crea este sistema nacional de elecciones en donde está este federalismo colaborativo como yo lo denomino pero ¿y qué pasa con el ámbito jurisdiccional? ¿qué se hizo en todos estos años durante que se dieron estos cambios electorales en el ámbito jurisdiccional? Entonces siento también que esto ocurre por un fenómeno que seguramente está ligado con la credencial para votar en donde todo mundo identifica al INE pero a lo mejor no tan fácilmente a otras autoridades electorales a mí me pasaba cuando era consejera en el Instituto Electoral de la Ciudad de México que llegaba a los eventos y decía que era consejera de ese instituto y me presentaban como consejera electoral del INE Ciudad de México o por ejemplo cuando decía cuando llegué a trabajar en el Tribunal Electoral trabajo en el Tribunal Electoral la gente en respuesta me decía ah en el INE entonces como que era difícil hacer esta diferenciación y digo yo lo vinculo con la credencial para votar que al ser un medio de identificación gratuito y que además es reconocido y aceptado absolutamente en todos lados e incluso se le dice mi INE o en su momento mi IFE pues parece que es lo único que existe pero no también existen otras autoridades que son muy importantes en todo este andamiaje electoral así es que me parece que esta obra también es una especie de reivindicación a esa otra cara de la moneda la parte jurisdiccional a través de la de la introducción que hace el doctor José Pablo Abreu nos hace una hoja de ruta respecto a todo el recorrido que se hace en la obra y sirve como un epicentro del cual los investigadores comienzan a tejer estos análisis y voy a partir por ejemplo de uno que me llamó mucho la atención que hizo María Marván ella habla de un concepto denominado pluralismo limitado me gustó mucho este concepto porque ella lo define como un sistema político en el que existe una competencia entre distintos actores políticos pero donde se establecen limitaciones a la participación de algunos de ellos ¿qué quiere decir? pues sí se pueden hacer nuevos partidos políticos se permiten las candidaturas independientes pero realmente están compitiendo en condiciones igualitarias entonces quizá la respuesta es no y ahí es donde decimos o dice ella hay un pluralismo limitado y pongamos el claro ejemplo de las candidaturas independientes más allá del trabajo que puede costar llegar a juntar el apoyo ciudadano que se requiere para obtener una candidatura independiente cuando lo logran no tienen exactamente el mismo acceso a radio y televisión que el resto de los competidores ¿no? voy a especificar un poco esto tienen nada más acceso a radio y televisión en periodo de campañas electorales tienen acceso como si fueran un partido político de nueva creación nada más en esa parte del 30% de los tiempos que tienen derecho de manera igualitaria a todos los partidos políticos pero no crean que se le va a dar a un solo candidato independiente todo ese tiempo que le iba a corresponder en radio y televisión a un partido político de nueva creación no se hace una bolsita y todos los candidatos independientes que están registrados van a tener acceso de ese reparto del 30% que le hubiera correspondido un partido político de nueva creación entonces a mayor número de candidatos independientes menos presencia en medios van a tener y pueden decirme bueno pero si hay uno pues si se queda con todo no la creación expresa en donde dice si nada más hay uno lo máximo que le puedes dar es el 50% de ese tiempo que le hubiera correspondido a un partido político de nueva creación y exactamente lo mismo ocurre con el financiamiento público está limitado el financiamiento público que pueden recibir y ahí hubo una parte en donde la autoridad jurisdiccional abonó para la sala superior fue no se le puede aplicar la misma regla que a los partidos políticos de prevalencia del financiamiento público sobre el privado para tratar de nivelar un poco la competencia entre las candidaturas independientes y las candidaturas de los partidos políticos si pueden tener más financiamiento privado que del público que reciben pero ahí me parece que es un claro ejemplo de esto que está diciendo María Marván de este pluralismo limitado sí, sí hay pero muy restringido y por eso encuentra mucho sentido esta declaración que ella hace cuando dice el sistema político mexicano ha sido históricamente un sistema de partido dominante en el que ha habido una tendencia a limitar la participación de actores políticos que pudieran amenazar la posición del partido en el poder ahora desde luego no puedo dejar de mencionar el artículo que hizo Natalia Calero respecto al papel de la paridad de género en el sistema político mexicano y su evolución en los últimos años hay dos puntos importantes de este artículo que quiero destacar primero la autora destaca que la paridad de género se ha convertido en un principio fundamental en el sistema político mexicano que busca garantizar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres es decir busca recrear nuestra realidad para que esta se vea reflejada también en la arena política que tiene que ser un espacio que tiene que ser compartido por hombres y mujeres por igual y con esto también queda muy claro que el principio de paridad de género no es más una cuota es un principio constitucional que llegó para quedarse y dice también que la paridad de género ha tenido un impacto positivo en el proceso electoral mexicano 2021 al aumentar la participación de las mujeres en la política y mejorar su representación en los espacios de poder político y aquí muchas personas dicen bueno pero a mí de qué me ha servido que haya más mujeres en espacios públicos yo veo que las cosas no han cambiado yo creo que lo primero que hay que decir es que no debemos de poner esta carga adicional a las mujeres de exigencia de pensar que apenas ponen un pie en la política todo va a cambiar de la noche a la mañana y además hay una percepción errónea de lo que está buscando la paridad la paridad es un tema de justicia es un tema que busca que las mujeres puedan acceder al igual que los hombres a todos los cargos de elección popular en las mismas condiciones y con esto se logra también no solamente visibilizar la existencia de las mujeres sino empezar a hacer el concepto de un nuevo liderazgo a partir de las mujeres y darnos cuenta que las mujeres no somos una masa uniforme en donde vamos a tener características esenciales aun y cuando estas se quieran poner como muy virtuosas hombres y mujeres y mujeres entre nosotras mismas somos muy distintas y podemos tener virtudes y defectos Natalia Calero es crítica con la resolución de la Sala Superior del REC 1414-2021 y acumulados que versó acerca de la garantía de la paridad en la integración de la Cámara de Diputados en el proceso electoral 2021 debido a que afirma que la medida tomada por la Sala para garantizar el principio de paridad colisiona con los principios de certeza y de legalidad por lo cual no fue la solución óptima un poco lo que nos decía el doctor Abreu también aquí vamos a encontrar críticas constructivas a las sentencias de la Sala Superior y quiero decir que además esta crítica coincide con la postura que yo tuve en Consejo General cuando tuvimos que acatar esta sentencia a mí me pareció que esta sentencia atentaba contra la certeza y la seguridad jurídica y que además no tenía coherencia ni congruencia interna porque simplemente lo que hizo la Sala Superior fue establecer una regla adicional al proceso electoral cuando este ya estaba en la recta final esto se debió haber establecido por un tema de certeza si se iban a hacer ajustes para cumplir con la paridad de género desde el principio del proceso electoral que todos los partidos políticos y actores políticos conocieran las reglas que se iban a aplicar pero segundo y quizá todavía más grave desde el ámbito de los juzgadores no existía un agravio en esa materia se alteró la litis de la propia sentencia las recurrentes no estaban pidiendo lo que terminó haciendo la Sala Superior entonces me parece también eso muy importante y ella incluso cierra su participación diciendo que la mejor solución posible con base en un análisis de ponderación de principios habría sido la propuesta por las promoventes de los recursos modificar el orden de las listas de representación proporcional del PRI el Partido Acción Nacional y el Partido del Trabajo ahora nada más para actualizar este tema con lo que ahora vemos en este denominado Plan B que ya entró en vigor se establecen cosas como que las autoridades electorales están impedidas para ordenar a los partidos políticos la modificación de sus documentos básicos en este momento la mayoría de los partidos políticos están en vías de cumplimiento de una sentencia de la Sala Superior en donde les ordenó modificar sus documentos básicos para que incluyeran la igualdad sustantiva esto derivado de dos mujeres aspirantes a una candidatura a la gubernatura por el partido Morena que denunciaron que no había condiciones al interior del partido político igualitarias para todos los partidos políticos claro nos damos cuenta que ninguno cumplía con esto les ordenamos a todos que los modifiquen pero parece que no gustó entonces hay una disposición expresa en donde dice que eso que hizo la Sala Superior no se puede hacer y por lo tanto pues me parece que ahora no tendrán que cumplir eso los partidos políticos otro de los textos que me parece muy interesante es el de Carolina Gilas que habla sobre propaganda gubernamental ella habla sobre la posible incidencia que la propaganda gubernamental puede tener en un proceso electoral la verdad es que es un tema que está muy explorado y además cuyos efectos nocivos vimos en la práctica en la elección de 2006 las restricciones que tenemos hoy por hoy en el artículo 41 constitucional sobre la propaganda gubernamental derivan de las intervenciones que vimos en el proceso electoral de 2006 del entonces presidente de la república Vicente Fox que hay que decir cuando se le denunciaba lo que decía es estoy haciendo uso de mi libertad de expresión ahora que cambian los actores políticos de lugar en el tablero pues ya no gustan las reglas que se establecieron de propaganda gubernamental hay muchas cosas de verdad muy interesantes en este libro ya se me va a acabar el tiempo entonces les quiero decir nada más para terminar que bueno por ejemplo hay el análisis de la influencia desde las redes sociales también de los llamados influencers como lo que vimos con el partido verde ecologista de México cuando de repente de manera muy espontánea un montón de influencers el día de la jornada electoral o en el periodo de veda sale a hablar bien del partido verde ecologista de México influencers que además no se dedicaban a hacer comentarios políticos y de repente todos a mí me convencen mucho las propuestas del partido verde ecologista de México hablan también del caso de Mariana Rodríguez y ahí por ejemplo yo no estoy de acuerdo con el análisis que hace la investigadora en este libro yo tuve una postura minoritaria en la sesión de consejo general que después fue avalada por lo que dijo la sala superior a mí me parece que el vínculo matrimonial en ese tema sí era un factor que se tenía que analizar pero bueno el día de hoy apenas les traje una probadita de lo que es esta obra te felicito muchísimo doctor Abreu porque de verdad me parece que contribuye de manera muy decisiva pues para este robustecimiento democrático muchas gracias agradecemos agradecemos las palabras de la consejera electoral del INE la maestra Daniel Paola Rabel Cuevas cedemos el uso de la voz al magistrado de la sala regional de la Ciudad de México José Luis Ceballos Daza adelante magistrado gracias muy buenas tardes a todas y todos un honor estar aquí en esta feria de libro del Palacio de Minería un honor compartir con personas muy conocedoras del ámbito de la materia con la consejera Dania Rabel y con el autor de la obra José Pablo Abreu Sacramento un agradecimiento al tribunal electoral a mi amigo Agustín Millán por la invitación quiero antes de iniciar dar un mensaje por parte del magistrado Indalfer Infante González que originalmente iba a estar aquí por cuestiones de trabajo y asuntos que están ventilando en la sala superior tuvo la diferencia conmigo para poder asistir con ustedes y estoy muy contento sin duda alguna mi participación hoy es un tanto contingente pero bueno me siento como cuando un futbolista entra en los últimos minutos y hay que ganarse la titularidad ¿verdad? bueno tengo varios años ya de conocer a José Pablo y me aprecio de conocerlo en varias aristas de su vida pública la primera vez que yo interactué con José Pablo fue en Washington curiosamente en el Washington Center fuimos a un seminario de Derecho Constitucional y ahí fue mi primera experiencia a su lado como compañero como alumnos en ese seminario tan interesante del derecho electoral en Estados Unidos posteriormente también conviví con él en varios asuntos en la sala superior en dictaminando proyectando que ese también es un ámbito muy enriquecedor de conocer la materia cuando empiezas a elaborar tu proyecto a identificar lo que te dictaminan a tratar de encontrar las aristas y es muy enriquecedor también esa parte posteriormente fuimos compañeros en la coordinación general de asesores de la presidencia en el año 2015 y fue también muy interesante porque ahí el reto ahí el reto se transformaba un poco el reto ya no era tanto las decisiones judiciales propiamente dichas sino darle el conocimiento al tribunal electoral darle la difusión necesaria ¿para qué? para lo que comentaba la consejera para darle el conocimiento a la sociedad de lo que hace el tribunal electoral en un primer acercamiento siempre entendemos que el Instituto Nacional Electoral es la autoridad que todo el mundo conoce que todo el mundo siente cercana que todo el mundo valora y muchas veces a la justicia electoral se le desconoce un poco entonces esa oportunidad de participar con José Pablo en la coordinación general de asesores también fue muy enriquecedora son retos muy distintos y recuerdo en aquella ocasión que José Pablo me decía es que yo quiero transitar también al ámbito académico y me lo decías con mucha demencia y con mucha solvencia y lo hizo lo hizo con mucha valentía cabe decir fue puliendo piedra el escenario todavía no era tan tan halagador y él con mucha valentía y con mucha altura de miras fue transitando al ámbito académico al tecnológico de Monterrey y pues la verdad es que lo ha hecho muy bien y muestra de ese trabajo y de ese valor es el que el que hoy encontramos en esta obra porque es tan enriquecedor el valor cuando se fusionan la academia y la práctica judicial el orden pragmático judicial para nosotros como magistrado que hoy soy de la sala regional Ciudad de México es importantísimo es importantísimo escuchar voces que construyen desde otro ángulo no desde el ángulo de la decisión judicial donde como ustedes sabrán pues los parámetros de un expediente te pueden llevar hacia un sentido pero la mirada que nos puede dar la academia es sumamente enriquecedora siento como que a veces los magistrados parece que estamos en un bosque inmersos en la maleza caminando y no tenemos la perspectiva que a veces nos puede dar una obra una opinión me parece que es sumamente importante el trabajo que en este caso te tocó coordinar y que lo hiciste sumamente bien con relación a la obra pues lo primero que yo diría es que cuando uno ve a los autores pues se da cuenta ya de la experiencia de la de la fineza de todos ellos de la forma como expresan su conocimiento y como transmiten su experiencia en la materia no voy a mencionar a todos Giovanni Acel Figueroa Berenice García Guante Carolina Mónica Gilas Roberto Lara Chagoyán María Marván Irene Espiño todos ellos desde sus propios ángulos dan aportaciones pero yo quisiera resaltar que la obra aunque se conforma con capítulos independientes creo que da en el punto en cuatro puntos cardinales de la materia electoral por una parte cuando nos habla de fiscalización pues nos está hablando de qué es lo que se debe de hacer en un proceso electoral cómo deben conducirse los actores políticos de cara a los procesos electorales para estar inmersos en este ámbito de legalidad de integridad electoral fiscalización tiempos de radio y televisión son todas las reglas que los actores políticos partidos coaliciones candidatos candidatas tienen que respetar de primera mano para poder estar en el ámbito de la legalidad por otro lado también están los aspectos que no se deben hacer en materia electoral como es lo que nos plasma la doctora Carolina Mónica Gilas cuando nos habla de la propaganda gubernamental entonces tenemos muchas permisiones y muchos deberes que deben de cumplirse por los partidos políticos en el contexto del proceso electoral y que le corresponden a las autoridades electorales revisarlo y al tribunal electoral en su revisión de justicia electoral por supuesto todos los aspectos no todos los aspectos electorales son tan halagadores y también tenemos un ámbito muy complejo el ámbito sancionatorio electoral las consecuencias jurídicas que se actualizan cuando se infringen las normas electorales ese tema es digamos el lado oscuro de la fuerza el que nadie quiere tocar pero que es el que de algún modo nos enfrenta la sociedad nos enfrenta las autoridades electorales sancionar o no a una persona amonestar en su caso imponer multas reducción de administraciones y en muchos casos tal vez en la fibra más sensible declarar la nulidad de una elección este ámbito es el ámbito más complejo de la materia electoral donde tenemos que enfrentar con nuestras decisiones la afectación que se le puede producir a una persona en el ámbito electoral pero lo más interesante o uno de los aspectos que más me llaman la atención de la obra es que no deja de lado otro segmento de la materia electoral que se ha ido enriqueciendo poco a poco y que también nutre de muchos valores a la materia electoral me refiero a la necesidad que hoy tenemos todas las autoridades electorales y la justicia electoral de favorecer una democracia incluyente entender a la democracia en sentido democrático implica enclavarla en el ámbito de la igualdad de la no discriminación de los equilibrios procesales ese es otro aspecto muy importante y sobre todo en la lógica de las acciones afirmativas de la paridad de género de las acciones a favor de integrantes de la comunidad LGBTIQ+, recientemente en la lógica de las personas no binarias y hay adultos mayores derecho de protección a los niños de la infancia y ahí es una parte que a veces no conocemos de la materia electoral y pensamos que la materia electoral se reduce únicamente a la solución de conflictos y no es así también existe un ámbito de la justicia electoral que participa en la visión democrática de nuestra materia entonces eso es lo que yo también encuentro muy valioso de esta obra que logra tocar estos cuatro puntos cardinales que debemos considerar en la materia electoral lo que debe de hacerse en la materia electoral lo que no debe de hacerse lo que es susceptible de sanción y por supuesto esta otra beta que es la protección de derechos fundamentales la igualdad la no discriminación que hoy está necesaria en nuestra democracia entonces ese es un gran valor que encuentro en la obra y que lo plasman con mucha claridad los autores yo quisiera tocar uno de los artículos que se plasman en la obra y lo quiero tocar porque es en donde sentí que de algún modo mi participación en la sala regional Ciudad de México era objeto de esta crítica o de esta reflexión vamos a decirlo así en el caso del artículo de la de la doctora Irene Espiño aborda una decisión tomada por la sala superior en un precedente en donde se confirmó una determinación de la sala regional Ciudad de México en el asunto 225 del 2021 relacionada con una nulidad de la elección en el municipio de Iliatenco Guerrero y es sumamente interesante poder leer un artículo en el que la opinión de una de las sentencias en las que tú participas pues es vista desde otros ángulos otros ángulos que como les decía muchas veces no podemos percibirlos en la lógica de la elaboración de una sentencia en este caso creo que afortunadamente la crítica es favorable en la medida de que fue una sentencia que trascendió en tanto que analizando el contexto integral del caso se arribó a la determinación de anular la elección en este municipio no fue sencillo no fue sencillo los precedentes que se habían trazado en cuanto a este tema pues habían sido muy cuidadosos muy cuidadosos en no trascender en la lógica de la determinancia que es la determinancia la determinancia es una figura muy interesante en materia electoral porque es la que permite identificar que cuando se dan violaciones a determinados procesos electorales estos son de la trascendencia necesaria que pueden dar lugar a la generación de una anulidad de la elección pero muchos de ustedes sabrán que en materia electoral uno de los grandes principios rectores es la conservación de los actos válidamente celebrados entonces el paso que tiene que dar una autoridad o un juzgador o juzgadora para arribar a la decisión de anular una elección pues no es sencillo sabemos muy bien que los procesos electorales se desenvuelven de manera dinámica con muchas complicaciones es muy difícil aspirar a la pulcritud absoluta de un proceso electoral pero la justicia electoral tiene que tener ese cuidado de identificar cuáles son esos parámetros cuáles son los casos específicos que pueden llevar a que se determine una nulidad de la elección como última ratio hay que decirlo es importante señalar que el debate se centró entre otros aspectos en si podía atribuirsele a una persona esos actos donde se denostó en este caso a una persona humilde precaria que aspiraba a un cargo público en este municipio un municipio alejado de la ciudad y que por supuesto implicaba un esfuerzo muy complejo los juzgadores tenemos que lograr ubicarnos en el contexto donde se desenvuelven los asuntos y eso no es sencillo es ahí donde la academia la academia las obras literarias la opinión crítica y abierta es sumamente enriquecedora para nosotros hoy que vivimos este momento tan complejo de redefiniciones normativas qué importante es un trabajo que nos ponga con ojo crítico con ojo muy serio los acentos las claves que tenemos que poner atención en la emisión de nuestras sentencias creo que ese es el valor de un trabajo como este pero tiene que estar acompasado también de una actitud autocrítica creo que nuestra democracia va a crecer en la medida de que haya aportaciones como la que nos hace José Pablo con esta obra críticas reconociendo lo que se hace bien pero siendo duros también con lo que se hace mal pero también tiene que venir desde los operadores jurídicos una reflexión también muy seria y muy autocrítica de si lo que estamos haciendo es correcto entonces me parece que debemos de tener ese cuidado yo encuentro en esta obra un documento muy valioso hay que continuar su lectura hay que ir enriqueciéndonos de ella y ¿por qué estoy tan orgulloso de ella? porque en el caso pone la atención en el tribunal electoral del poder judicial de la federación pero pone la atención tal vez en el ámbito más preciado que tiene el tribunal la interpretación judicial creo que lo narra muy bien evolución tras 25 años y cuando uno repasa todos los momentos que ha vivido en su interpretación del tribunal electoral se da cuenta que ha habido momentos difíciles rapidísimo en el año 2002 la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dijo que el tribunal electoral no podía hacer interpretación de leyes electorales entendiendo muy bien esta postura en la medida de que el control abstracto de la constitucionalidad le competea a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tribunal electoral continuó con el desarrollo de su interpretación utilizó la interpretación conforme siguió defendiendo derechos fundamentales y lejos de arredrar en ese ejercicio consolidó con la reforma del 2007 donde se estableció la potestad para el tribunal electoral de inaplicar leyes electorales para casos concretos entonces estamos curtidos estamos curtidos y vamos a enfrentar cualquier proceso electoral cualquier reforma lo vamos a hacer con mucha convicción y con mucha entereza pero muchas gracias por haber dejado participar muchas gracias muchas gracias magistrado muchas gracias consejera por haberse dado el tiempo para acompañarme en esta presentación por las reflexiones que nos compartieron que además como mencionaba la consejera la obra pues permite repasar también la labor de la de la autoridad administrativa del instituto nacional electoral y como mencionaba el magistrado permite también regresar a las sentencias regionales o locales que dieron también pie a estos asuntos no quisiera cerrar la mesa sin antes agradecer a las y los estudiantes de la universidad del valle de méxico del tecnológico de monterrey que se encuentran aquí recuerden igual el stand del tribunal electoral se encuentra aquí a la salida pueden pasar y pueden obtener esta obra de manera gratuita quienes nos siguen por redes sociales se puede descargar también desde la página del tribunal ojalá la encuentren de interés y sea útil para sus estudios o sus análisis muchísimas gracias agradecemos sus palabras y le pedimos al magistrado José Luis Ceballos Daza que nos ayude a hacer la entrega de reconocimientos a los participantes muchas gracias invitamos a los ponentes para participar en la fotografía oficial conmigo Gracias.